Música Parece ser que todo ya se me olvidó Que las promesas que salieron de tus labios Se me hirieron, oyeron al sol Se abogó, se resplandó, ya que la noche era el amor Mas yo sí me enamoré Y por eso no te olvidé Y aunque ahora tú me niegues Los besos de tus labios me fueron por besarlos No digas que fue lero Jurándose de amor Siempre estrasas de tus labios Se obligando al puro grito No me des, por favor 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 Vienes quemando la brisa Con soles de primavera Para plantar una bandera Con la luz de tu sombrisa En la luz de tu sombrisa En la luz de tu sombrisa En tu querida presencia Como el tanque de gerva Vos agradecimientos a la segunda pasión Y así nos conocimos con todas las 25 duetas de esta etapa En la luz de tu sombrisa 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 Este fue el segundo de la canción de la segunda de la final. La luz de mares, bésame, bésame mucho, que si yo quiero, me dijeron que te desfueras. Quiero tenerte muy cerca, mirarme tus ojos, muerte junto a mí, piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como siempre esta noche, la luz de mares, bésame, bésame. La luz de mares, bésame, 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 bésame. La luz de mares, bésame, bésame, bésame. La luz de mares, bésame. Sufro la empeza, pereza de tu estrafío, siendo el dolor profundo de tu partida. Y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mí. La luz de mares, bésame, 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 bésame. La luz de mares, bésame, bésame. La luz de mares, bésame, bésame. La luz de mares, bésame, 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 bésame. Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!